¿Buscas fortalecer tus defensas, realizar una limpieza profunda de tu cuerpo, reparar tu ADN de forma efectiva, mejorar tu digestión y obtener un descanso físico real? La respuesta es simple, duerme. Cuando dormimos bien, nuestro cuerpo se repara y se renueva. Es como si durante la noche, mientras descansamos, un equipo de expertos jardineros se encargara de cuidar y restaurar nuestro jardín interno. Durante el día, nuestro sistema nervioso simpático está activo, permitiéndonos afrontar el estrés y las actividades cotidianas. Es como si el sol brillara con fuerza y las plantas en nuestro jardín necesitaran toda su energía para crecer y florecer. Sin embargo, por la noche, el sistema nervioso parasimpático toma el control y es entonces cuando se produce la magia, reparación celular y del ADN. Se reparan las células dañadas y se renuevan, como si los jardineros podaran las plantas, eliminaran las ramas muertas y estimularan el crecimiento nuevo. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Se produce una mayor cantidad de defensas, como si se instalaran nuevas defensas en el jardín para protegerlo de plagas y enfermedades. Recuperación muscular. Se aumenta la masa muscular después del ejercicio, como si las plantas se fortalecieran y crecieran con el riego y la luz solar. Mejora de la digestión. Se optimiza el proceso digestivo, como si la tierra del jardín se preparara para absorber los nutrientes necesarios para el crecimiento. Equilibrio hormonal. Se regulan las hormonas que controlan el apetito, el sueño y el estado de ánimo, como si se regulara la temperatura y la humedad del jardín para que las plantas prosperen. Desafortunadamente, dormir mal es un problema muy común en la actualidad. El estrés, las pantallas, la mala alimentación y otros factores pueden afectar negativamente la calidad del sueño. Es como si una tormenta azotara el jardín, dañando las plantas y dificultando su crecimiento. Dormir mal se ha convertido en una epidemia causada por diferentes circunstancias. Una mala higiene de sueño. Nuestra adicción a las pantallas hasta muy tarde en la noche. La utilización de luces blancas en la casa cuando en realidad deberíamos utilizar bombillos de luz amarilla. El aumento de la presencia de estrés. Comer muy tarde en la noche. Hacer ejercicio tarde en la noche. Por pensar en los pendientes que tenemos para el día siguiente y aún no completamos. Por ruido externo exagerado, tú sabes a qué me refiero. Entonces, ¿qué solución tenemos a disposición que pueda ayudarnos a vencer las dificultades de la vida cotidiana que no nos dejan dormir? ¿Habrá algo que podamos incluir en nuestra dieta que podamos tomar diariamente y no genere adicción? La melatonina no es una buena solución. Cuando el cuerpo recibe melatonina en forma de suplemento, lamentablemente, deja de producir su melatonina natural adecuadamente, haciéndote dependiente al suplemento para poder dormir y empezar a conciliar bien el sueño, haciéndote prácticamente un adicto al suplemento. Si vas a consumir melatonina, solo puedes usarla en ciclos cortos, durante máximo tres días y en eventualidades raras. Por ejemplo, cuando tienes el último examen de una materia y no puedes dormir, es posible que hayas utilizado previamente medicamentos para dormir como el ribotril o el Shanax, pero estos medicamentos en realidad no dan descanso verdadero a tu cuerpo. Todo esto lo que hacen es alterar las fases del sueño. Alteran las fases del sueño, lo que puede generar un descanso no reparador. Las personas que los usan suelen despertarse sintiéndose cansadas, a pesar de haber dormido muchas horas. La buena noticia es que existen compuestos completamente naturales que puedes preparar en una infusión para beber y te pueden ayudar a dormir mejor. Al final del video, te voy a dejar una receta para preparar infusiones con cada uno de los compuestos que estoy a punto de mencionar, pero primero quiero que entiendas cómo funcionan. La primera que trataremos en este corto documental es la valeriana. Esta planta contiene ácido valerenico y ácido valerico, que ayudan a estimular la producción de GABA, un neurotransmisor que induce el sueño. El GABA es un neurotransmisor esencial en el cerebro, responsable de la relajación y el sueño. Actúa como un interruptor natural del sistema nervioso, apagando de cierta forma la actividad del cerebro. Para dormir, es necesario que el sistema nervioso entre en un estado de baja activación. Inducir naturalmente los niveles adecuados de GABA facilita este proceso, preparando el cuerpo para el descanso. La valeriana es una planta que contiene compuestos que ayudan a estimular la producción de GABA, y es por esto que las personas suelen consumirla en diferentes formas, como gotas, infusiones o cápsulas para mejorar la calidad del sueño. En resumen, el GABA es un neurotransmisor clave para el sueño. La valeriana, al aumentar los niveles de GABA, puede ser una alternativa natural para mejorar el descanso y combatir el insomnio. Compuesto número 2. La manzanilla. La manzanilla contiene un compuesto llamado apigenina, un antioxidante de la familia de los flavonoides. La apigenina juega un papel importante en la relajación y la inducción del sueño. También se están realizando investigaciones para comprender mejor los efectos de la apigenina en la salud humana. Algunos estudios se centran en su potencial para prevenir o tratar enfermedades como el cáncer, la enfermedad de Alzheimer y la diabetes. Es por esto que muchas personas utilizan la manzanilla para mejorar su descanso. Incluso, existen productos que combinan la manzanilla con otros compuestos que también favorecen el sueño. Compuesto número 3. Lavanda. La lavanda es una planta aromática conocida por su fragancia relajante y sus múltiples beneficios para la salud. Uno de sus principales componentes es el linalol, un antioxidante con propiedades similares a las de la manzanilla. El linalol posee un efecto sedante que favorece la conciliación del sueño y ayuda a combatir el insomnio. Además, reduce la ansiedad y el estrés, por lo que se utiliza como ansiolítico natural en casos de ataques de pánico o nerviosismo. La lavanda se puede utilizar de diversas maneras. Inhalación. La forma más común de aprovechar sus beneficios es a través de la aromaterapia. Se puede utilizar un difusor de aceites esenciales, velas aromáticas o incluso colocar una bolsita de lavanda debajo de la almohada. Infusiones. Beber una taza de té de lavanda antes de acostarse puede ayudar a relajar el cuerpo y la mente, facilitando el descanso. Baños. Añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda al agua del baño puede crear una experiencia relajante y calmante. Masajes. Un masaje con aceite de lavanda puede ayudar a aliviar la tensión muscular y promover la relajación. La lavanda es una opción natural y segura para mejorar el sueño, reducir la ansiedad y promover el bienestar general. Se puede utilizar de forma individual o combinada con otras terapias para obtener mejores resultados. La pasiflora, también conocida como flor de la pasión, es una planta trepadora con flores llamativas y propiedades medicinales. Entre sus componentes destaca la vitexina, un antioxidante con efectos sedantes y ansiolíticos. La pasiflora se ha estudiado especialmente por su capacidad para mantener a las personas en un sueño profundo. Esto la convierte en una opción ideal para quienes experimentan despertares nocturnos frecuentes, especialmente entre la una y las tres de la mañana. ¿Por qué la pasiflora ayuda a mantener un sueño profundo? Reduce la ansiedad y la agitación. La vitexina y otros compuestos de la pasiflora actúan sobre el sistema nervioso central, calmando la mente y el cuerpo. Prolonga la fase REM del sueño. La fase REM es la etapa del sueño en la que se produce la mayor actividad cerebral y la consolidación de la memoria. La pasiflora ayuda a prolongar esta fase, mejorando la calidad del descanso. Regula los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que se libera en respuesta al estrés. La pasiflora ayuda a regular sus niveles, favoreciendo un sueño más profundo y reparador. ¿Cómo se puede utilizar la pasiflora? Infusión. La forma más común de consumir la pasiflora es en infusión. Se puede preparar una taza de té con una cucharadita de hojas secas de pasiflora y beberla antes de acostarse. Cápsulas o comprimidos. También se puede encontrar la pasiflora en cápsulas o comprimidos, que se pueden tomar siguiendo las indicaciones del fabricante. Tintura. La tintura de pasiflora es una solución concentrada que se puede tomar en gotas. La pasiflora es una opción natural y segura para mejorar la calidad del sueño. Se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de utilizarla, especialmente si se está embarazada, en periodo de lactancia o se toman otros medicamentos. Recuerda dar un like y compartir si aprendiste algo nuevo. Si quieres aprender a crear contenido como el que acabas de ver en este video y vivir de YouTube, te dejo una clase gratuita en la sección de descripción y el primer comentario de este video. Recuerda también que tenemos un canal para niños, Tubi Kids. Allí buscamos criar a nuestra juventud con mensajes transformadores que los lleven a ser mejores personas y niños más saludables. También contamos con Tubi en diferentes idiomas, entre ellos el inglés, el portugués, el sueco, alemán y más. Encuentra estos canales en la sección de recomendados en mi canal principal. A continuación verás dos videos que son de tu interés. Te mando un abrazo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!